Hoy vamos a hacer una receta bastante sencilla, pero muy rica. Un carpaccio de ternera. Normalmente se compra solomillo o en este caso en Sudamérica sería lomito, pero lo puedes hacer de pescado, de atún, carpaccio, se puede hacer de cualquier tipo de marisco, se puede hacer con langostinos, con rape, con cualquier tipo de pescado. Son, como pueden ver, lonchas muy finas, el producto que vayamos a utilizar y en este caso yo lo voy a aderezar con vinagre balsámico de Modena, aceite de oliva, sal, pimienta y lo voy a complementar con rúcula, champiñones, ya lasqueado, que ya los corté, tomate cherry y parmesano, queso parmesano, ¿vale? Pues nada, lo primero que hay que hacer es salpimentar la carne al gusto, siempre al gusto de cada uno. Un poquito de pimienta. Y le vamos a colocar el vinagre. Y la carne con el vinagre está buenísimo. Ahora bien, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a aderezar un poco lo que es la rúcula, los tomatitos y un puñadito de champiñol. Le vamos a poner sal, un poquito de pimienta, aceite de oliva. Al igual le vamos a colocar un poco de aceite de oliva acá, para carne. Y vamos a mezclar esto, ¿vale? Para que coja todos los sabores. El salpimiento, por supuesto, y el aceite de oliva, que está riquísimo. Y luego yo lo que voy a hacer es que lo voy a colocar así. Ya tenemos esto. Entonces, yo lo que voy a hacer es acabarlo con el quesito parmesano. La quesita sencilla, adecible y exquisita. Y voy a complementar con un poco de crema balsámica de Modena. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro plato. ¡Gracias!